Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Hoy en Pulso Latino La situación que se presentó en contra del primer ministro de Aruba el domingo pasado amenaza con desatar una polémica más fuerte hasta de instigación El control de fronteras explica por qué emitieron circular de requisitos a los turistas venezolanos que quieran ingresar a Aruba Con bombazos y empujones la policía en República Dominicana dispersó a los haitianos que hacían fila para su regularización Un cerdo que nació con dos cabezas ha generado conmoción en la costa colombiana Marc Andrani junto a gente de zona lanzan su nueva producción musical Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Hola bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino Gracias por su sintonía soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales Sobre el lamentable hecho que se registró el domingo en la mañana en donde el primer ministro de Aruba fue obstaculizado por algunos simpatizantes del grupo número 7 se han registrado muchas posiciones frente a este hecho no solo comentarios partidistas sino también entre partidos políticos que más allá de convertirse en amenazas se podría generar un ambiente peligroso y de instigación entre ambos bandos hacia la comunidad El lamentable suceso que se registró en Aruba el domingo en la mañana en donde el primer ministro de Aruba fue abordado por un grupo de simpatizantes del ya escuchado grupo de 7 no quedó allí Después de que estos hombres y mujeres se refirieran al primer mandatario del país de la forma en que lo hicieron ha generado toda una ola de reacciones entre la comunidad Las posiciones han estado divididas tanto quienes aplauden como quienes rechazan y también quienes agregan que el primer ministro no debió haberles prestado atención pero la situación no quedó allí Después de este hecho diferentes fracciones del parlamento tanto ABP como MEP han lanzado una serie de acusaciones y hasta se podría decir de instigación hacia la comunidad para no permitir más este tipo de acciones La situación es que independientemente del color político de su preferencia la comunidad ha rechazado este hecho de violencia verbal que se registró en contra del primer mandatario de Aruba Atención que se confirmó hoy un acuerdo entre Aruba Group Fund y Carlson Group El ministro Otmar Oduber confirmó esto indicando que ambas partes se sentaron a la mesa la intención que quiere el gobierno como intermediario es que Radisson respete el deal que tenían desde un principio Después de que Carlson Group negociara y hasta firmara un documento inicial para vender el edificio donde ahora Radisson Hotel está situado con Rio Resort comenzaron una batalla formal encaminado por el gobierno y también se fue a la corte Hoy el ministro Otmar Oduber anunció que Aruba Group Fund está en la mesa de nuevo y esperan que ellos puedan llegar a una próxima venta Aruba Group Fund encabezado por René Kahn quedaron sorprendidos que después de ocho meses en una forma de sorpresa escucharon que están vendiendo a Rio Ellos le pidieron a la compañía para volver a la mesa de negociación pero esto fue en vano Allí iniciaron un procedimiento legal del cual la corte tomará la decisión mañana 17 de junio pero bien a la posición fuerte que el gobierno tomó aparte de otros gremios en nuestra comunidad que hicieron la venta del edificio para operar otro hotel all inclusive casi imposible pudimos comprender que el rol del ministro Otmar Oduber fue esencial en el cambio del pensamiento en donde Aruba Group Fund recibió una nueva oportunidad para comprar el edificio y dejaron a Hilton Resort manejarlo por ello El Instituto de Alarma y Seguridad de Aruba y ASA por medio de su directiva dieron a conocer su versión oficial de la situación que se está presentando últimamente con los turistas de Venezuela Antes de ingresar al avión los turistas venezolanos que quieran venir a la isla de Aruba deberán cumplir con una serie de requisitos tanto como dinero en efectivo tarjetas de crédito y un lugar de residencia autorizado durante el tiempo de su estadía La idea con estos requisitos es que no se vuelva a presentar la situación de turistas varados procedentes de Venezuela en nuestra isla El director de IASA que es el Departamento de Control de Fronteras de Aruba se pronunció recientemente sobre la situación de presencia de turistas venezolanos en Aruba Algunos habían indicado que esto era una posición discriminatoria ya que solo se había dado una circular para los turistas venezolanos que quisieran ingresar a la isla pero el director de IASA indicó que estos requisitos es para todos los turistas pero en el caso de Venezuela específicamente están trabajando con aerolíneas locales para que cuando un turista procedente de este país quiera viajar a Aruba tenga en cuenta una serie de requisitos que les exige la isla tales como dinero en efectivo 150 dólares por día una tarjeta de crédito vigente y una dirección sea de hotel o de una residencia legítima esto debido a que Venezuela tiene unos limitantes en cuanto al dinero que una persona pueda tener en sus tarjetas de crédito y se presentó una situación anormal frente a las oficinas del consulado recientemente en donde turistas venezolanos no tenían como pagar su estadía en Aruba para evitar este tipo de incidentes el control de fronteras emitió esta circular en la que indican que requisitos el turista venezolano deberá cumplir antes de ingresar a Aruba la idea es que el turista cuando ingrese a la isla cumpla con estos puntos ya que de lo contrario los agentes de inmigración los devolverán en el mismo avión que ingresar damos inicio a nuestra ronda internacional al menos dos nacionales haitianos detenidos fue el resultado de un incidente en los alrededores de interior y policía donde fue necesario que agentes lanzaran bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud este hecho ocurrió en República Dominicana la desesperación comienza a apoderarse de los extranjeros que buscan entrar a regularizarse para imponer el orden los agentes policiales llegan hasta la agresión producto de la situación una mujer embarazada resultó afectada y al menos dos vehículos que transitaban en la zona con los cristales rotos precisamente hoy se incrementaron las medidas de seguridad y contrario a días anteriores una valla de control fue colocada y un amplio cordón policial se apostó en el lugar parece ser que de forma mal intencionada lograron en principio desorganizar una fila que estuvo muy bien organizada y es que un drama humano se vive en las oficinas de registro donde bajo agua, sol y sereno los inmigrantes aseguran tienen hasta 3 y 4 días en las filas razón por la cual algunos se desmayan ellos por la gente de ellos porque tienen que pagar mi peso para sacar los papeles mientras que los cañeros nueva vez volvieron a protestar esta vez exigen que además de los pensionados se inscriban en el plan de regularización unos 10.000 hombres y mujeres que por años trabajaron en los ingenios Acaba el miércoles y hay una gran desesperación y nosotros no vamos a desmontar ese aparato de movilización que tenemos Dicen que las autoridades haitianas ya entregaron la ficha de identificación a unos 3.000 y demandan los inscriban con este documento Andrea Ramos Noticias La policía antidrogas del Perú logró desbaratar a dos mafias que enviaban fruta en cajas y conservas con droga a mercados europeos y de los Estados Unidos 167 kilos de drogas en latas de piña en rodajas y 120 kilos más en cajas de cartón con aguacates fue el resultado final eran 20 toneladas de nuestras riquísimas y hoy cotizadísimas paltas de exportación las que en sus cajas estaban listas para emprender viaje a España dentro de un contenedor pero en ellas se ocultaba varios kilos de clorhidrato de cocaína de altísima pureza el verde producto era solo el camuflaje perfecto la mercancía real estaba escondida bajo un modernísimo sistema impregnada nada menos que en el cartón de las jabas Lo particular de esta intervención es que las cajas de cartón en las que estaban acondicionadas las paltas estaban impregnadas con droga la base de cartón de estas cajas estaban como repito acondicionadas con esta sustancia ilegal En total los agentes de la Dirandro encontraron en los almacenes de Talma casi 167 kilos de cocaína oculta en este embarque Según la policía la empresa Piurana Unión Agroexportadora de Frutas era la dueña de la ilegal carga y el destinatario estaba en Madrid España un distribuidor de vegetales llamados Frutas Monarca Ambas empresas son hoy investigadas El dueño de la ilegal carga según los agentes de la Dirandro es un empresario de Iquitos dedicado al negocio de la fruta y la madera llamado Magno Luciano García Zambrano Quien custodiaba el embarque era un empleado suyo Sigfi Farfán Tello quien fue inmediatamente intervenido Casi 312 kilos de cocaína traída del guayaga que aprovechando el boom agroexportador que vive el Perú por poco inundan los mercados de Norteamérica y Europa donde un kilogramo de la reputada coca peruana puede llegar a costar entre 10 mil y 15 mil dólares y entonces que quedó el que quedó